Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Melate. Melate Prime por las pantallas de TVMás en este día 23 de diciembre. Estamos con todo el panel de conductores, periodistas, panelistas, Cecilia Gutiérrez, Sergio Roja y el señor Luis Sandoval. Bienvenidos todos después de una larga jornada de trabajo, quizás de ustedes de compras, de sacos, de andar de aquí para allá y además acá en Santiago, región metropolitana. 37 grados de temperatura. Una cosa impresionante. Nos relajamos a esta hora de noche viendo Melate. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien. Oye, Sergio me ha preguntado como cinco veces si hoy día es Navidad. ¿Pueden explicarle, por favor, qué es mañana? La Navidad es el 25 de diciembre. 24 de diciembre es Nochebuena, mañana es Navidad. Espérate, ¿cuándo es la comida? Mañana. Mañana, 24. ¿Y después? ¿Y cuándo me da la Nochebuena? La Nochebuena es el 24. No, no, yo no voy a alcanzar a llegar. No, 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 sí, estamos claros. Tú no alcanzas a llegar con dos colas de mono y ya estás listo, ¿ah? El hombre con dos colas de mono va a apagar el audio inmediatamente. ¿Cómo estás, mi querido boluchito? Muy bien también, motivado. Excelente. ¿Te ha tocado andar hoy día en los tacos? Mucho calor y mucho taco en todo Santiago. ¿Qué haces para aliviar el calor, hijo? Me echo la buchita de agua fría y duermo semi desnudo. ¿En serio? ¿Qué es lo que sería desnudo? No, con doxer. Ah, desnudo es sin nada, obviamente. Es incomodo, mi desnudo. ¡Horrible! Es incomodo, mi desnudo. A mí me gusta, mi desnudo. Como que uno quiera, como, mira, así. Pero con una sabanita y con la ventana ayer, está rico. Uno como que no quiere imaginar el beso, por favor, sal de ahí. No me gusta. Claro. Vamos a, de inmediato, a ir a lo que nos convoca aquí en la televisión, en la farándula. Fin de semana para Luis Jara, parece que para olvidar, mi querido Luis Sandoval. Porque fue un evento a Pedro Aguirre Cerda. Y aquí es lo que yo, un artista, la característica de Luis Jara. No hay público, esto fue mal convocado, mala publicidad. ¿Qué es lo que pasó? O sea, es una imagen, un evento realmente impactante. Porque finalmente, supuestamente, Luis Jara fue a cantar villancicos de Navidad a un evento navideño de Pedro Aguirre Cerda. Y llegan cerca de 10 personas a este evento. Lucho, eso que ya literalmente se fue a la mierda, Lucho, pero es mierda. 10 personas, esto porque a lo mejor era de la municipalidad, era un evento privado. Pero no llegó la gente porque la gente no sabía. Era, de hecho, entrada gratuita, incluso fue mucha gente. Y la gente que fue, o sea, si ustedes vieron el video, hay gente que comenzó a funar a Lucho Jara. A gritarle improperio de que era partidario del presidente de la República. Vaya a ser de aquí, vaya a ser de aquí. Y la verdad es que yo creo que lo pasó realmente mal. O sea, supuestamente era un evento para una multitud, llegó poca gente y más la gente que fue lo funa. Y el problema es que cuando empezó a cantar el Ave María, y ahí fue, pero del terror. Le gritaron, pero la de tu madre, tu abuela, tu tía, tu prima. O sea, ella... Era un grupo pequeño. Pero yo encuentro a mi querido Sergio Rojas, compañero, amigo mío. Esto no es para burlas. Ay, es igual, fue chistoso. Te voy a decir una cosa. Cuando uno va a un evento y no llega gente, hay que sacar el audio divertido. Quizás mañana. Pero esto para Luis no ha sido un golpe de suerte. Ay, mira. Todo el lado amargo tiene su lado dulce. Todo lo oscuro tiene su rincón blanco. Todo tiene matices. Está sonando. El audio del video, de Lucho Jara, ¿no? Ah, ¿no? Está sonando el video. Ah, ahí está. Sí, fue. Sí, el audio del video. Vamos al video, vamos al video de Lucho Jara. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Harto barato. ¿Lo trajiste? Harto barato. Ok. Vamos a ver el video. Tiene que ver con algo de publicidad. ¿Cómo no va a llegar 10 personas? Todos lo promocionaron en Twitter, en las redes sociales, como un acto gratis para los vecinos de la comuna y por lo tanto al ser gratuito uno espera que llegue a alta gente. Claro. Es popular. O sea, la gente ya cuando es gratis quiere ir porque pocos espectáculos hay que sean gratuitos. Entonces me parece raro que hayan llegado tan pocas personas. Fíjate. Lucho me llamó para ir y se quedó en pana. Pero espérate, pero Luis Jara es un gallo, a mí me causa extrañeza porque independiente de todo lo que ha pasado, Luis Jara es un gallo bien querido por el pueblo de Chile. Y aparte claro, este evento igual tiene un significado bastante especial que en Navidad los villancicos a la gente le gusta ir a ver obviamente villancicos, pero algo raro sucedió o a lo mejor también la gente tenía miedo que podía terminar este evento en algo mayor, digamos algo negativo, por lo tanto a lo mejor se negó a ir por eso a la familia y fue poca gente y la gente que fue, ustedes escuchan los gravatos en contra de cantarte, bastante, bastante lamentable eso, ¿ah? Ya, pero mira, te digo una cosa, me hago el lado positivo. Yo siento que cuando a una gran estrella de repente le va a Mahometano, le sirve porque también a lo mejor es como un touch. Pero perdón, permítame hablar con el audio. Voy a parar la música acá porque me parece que mi amigo Kiwi... Kiwi, si están buscando el video, te está saliendo el audio. O vemos el video y lo escuchamos, pero las dos cosas acá no se pueden. Amigo Kiwi, baja la vía, porque si no vamos a ver el video y está el audio, aquí queda una ensalada, amigo. Estaremos en directo, seremos programas desordenados, pero no podemos estar... Lo único que se escucha es una señora gritando. A ver, por favor, respeta a Kiwi que tiene problema auditivo. Por favor, Kiwi. El único que fue al concierto. Vamos, mejor me voy a tirar un enamorado de Luis Jara. Mira, esta canción que es buena. Muy buena. Sube la nomás, me creo que es buena. Ya. Ok, ahora podemos seguir. Muy buena esta canción. Muy buena esta canción. Ahora, yo... ¿Sabes lo que creo? Que finalmente, y yo creo que esto tú también lo sabes, porque tú has presentado a tanto artista que arrepentido un toque de humildad a todos nos viene bien. Pero si Luis Jara ha tenido un toque de humildad, pues... Durante el último tiempo sí. Sí, ha tenido un toque de humildad harto. A mí lo que más me da pena es que él hace como dos semanas estaba llorando porque quería volver a cantar. Claro. Vuelve a cantar y no va nadie. Claro, estaba llorando. Oye, y ojo, ¿cuándo fue el sábado? Y venía recién de haber salido el día viernes de Rojo. Rojo fue a cantar a Rojo, a la gana de Rojo. ¿Sabes? Ay, por... Eh... Les pido un favor a la producción. ¡Retírense! No, les pido un favor. No me miren. De verdad. Sáquenme las pizzas que me tienen desconcentrado el kiwi. Sáquen las pizzas. El olor a pizza lo tiene loco. El olor a pizza el kiwi... No, espera. Oye, si no es chiste. Amigos televidentes, ¿tenemos un... 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 Tenemos una convivencia y la verdad que nuestro sonista se vuelve medio loco con el olor a la pizza. Tenemos un vituber. Tenemos un vituber. Un picoteo, un picoteo. Oye, pero recién no comieron galletas con papá pizza. Claro, pero el kiwi está vuelto loco con el olor a la pizza. Vamos al video. Esto es lo que pasó. Está sin editar, Daniel. Te lo advierto. Está sin editar. Está sin editar. Video sin editar. Ay, pero después uno con chupito, uno con chupito, uno con chupito. Ya, horario adulto. Yo creo que lo he dicho. Ahora, con todo lo que ha pasado hoy día, queramos pedir pito al kiwi. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a pedir al kiwi que vaya bajando el video? No, no, no. Vamos a ver el video, entonces, de lo que pasó el fin de semana con Luis Hart. ¿Dónde está la parrilla? Dile. Ahora, 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 ahora. Ya, ok. Ok, sácamelo, sácamelo, ¡ordinario! Dijimos que era de harto calibre el video, ahí no se ve nada en el video, lo único que se escucha en el video, así que yo quiero hacerme parte de lo que dice el video y decirle al director de este programa. ¿Quién le va a hacer parte de lo que dice el video? Quiero empatizar con la señora. ¿Pero qué estáis hablando, por favor? ¿Qué le pasó a este hombre? Quiero empatizar con la señora, pero no contra Luis Jara. Contra el director. No sirve nada el video, vos sabroso. Si no se ve, no se ve nada ahí. Pero si no tiene nada que ver, hombre, por Dios, si habían 10 personas. Pero igual es como, como diría Felo, un grupo pequeño, el que grita. O sea, son como 3 personas que además se ponen de acuerdo, porque si tú escuchas bien el video dicen ya, ahora, ahora. Y como que se ponen de acuerdo para gritar y ellos, y a lo maletero, de atrás. De lejos, de lejos. No son capaces de ir a gritar al lado del escenario. Estaban como escondidos detrás de un árbol, como 3 personas, ya ahora gritan y graban mientras ellos gritan. O sea, efectivamente, había poca gente. Eso sí es un hecho. Pero el tema de los insultos, para mí fue un grupo súper chico, que estaba organizado como para molestarlo. Para grabarlo, además, viralizarlo. Que no creo que tenga que ver con Lucho Jara, sino que tiene que ver con hacerse el chistoso, un graciosito por detrás. Yo creo que le tocó la fortuna de ser Luis Jara, pero debe ser como el gallo que está arriba del escenario, que es de la tele. Que no puede haber tocado cualquiera de nosotros. Entonces, es un gallo que está arriba de la tele, que es como contra la televisión. Y le tocó a Luis Jara, pero yo creo que lo de la poca convocatoria no tiene que ver con Luis Jara. Tiene que ver con que el evento no llamó la atención, nomás. Y esto es lo que dice Cecilia. Es de un par de personas que se pusieron de acuerdo. Era gente que estaba muy borracha. Era gente que estaba muy borracha. De hecho, en un momento como, oye, como Cacha, vamos a ir a la tía para ir al público, nos podemos seguir gritando porque estaban las tías de ellos ahí en el público. Y estaban gritando, obviamente, muchos gravatos contra Lucho Jara, que yo creo que lo más seguro que ni siquiera lo escuchó, por la alejaría que estaba. No se escuchó, no. Y además esto se visualiza y de alguna manera deja mal a Luis Jara porque tampoco no es tan como lo que se vendía en la prensa, que nadie fue a ver a Luis Jara. No, pero a ver. Es un evento donde nadie va, pero donde Luis Jara participa. Ay, como lo vertió la prensa. Bueno, es un evento donde nadie va. Donde canta solo. No, 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 no. Nadie va, pero no tiene la culpa Luis Jara. Cantó prácticamente solo Lucho. Ya, pero no está en serio. Ahora cantó. Eso habla muy bien. Y además... Y además decía 10 personas. Yo creo que habían más. Habían por lo menos 12. Ah, exacto. Unas 50 personas o 100 personas. No, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Pero es raro porque yo vi a través de Instagram y Twitter que sí hubo convocatoria. Es raro que no haya llegado nadie. Sí, sí, es raro el video. No sé, yo tengo dudas con lo que está. Yo tengo dudas con lo que está muy de lejos. Sí. No, pero tiene que fuera una hormiga tampoco. No, pero a lo mejor el lugar se cogió mal y había gente y se veía poca gente. ¿Y a dónde estaban arriba los árboles? Bueno, a lo mejor estaban detrás del escenario. A ver, ¿por qué estaban del otro lado del escenario? Y para el sur estaba lleno. Ok, bueno, saludo para Luis Jara. Nos vamos a cambiar de tema y nos vamos a hablar de Caterin Sadovni. Donde ella reconoce en el programa PH el día viernes que lo pasó extremadamente mal en el programa Mucho Gusto que llegaba al canal, se quedaba arriba de su auto, le daba lata a compartir con los compañeros, casi relatando una especie de depresión al ir al programa. Nosotros lo habíamos comentado anteriormente sobre lo mal que lo había pasado la Cati que ella sintió... Tú lo habías contado, Linda. Sí, yo lo había contado porque ella me lo contó a mí en su momento cuando salió del Mucho Gusto a los pocos meses después de lo mal que lo había pasado en el programa que ella sentía que había sido incluso como víctima de bullying por parte de una persona en específico, más que del equipo completo. Ella siempre sintió... ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este gallo? ¿Qué está para contarle algo? Ya no hay quien habla. Además... Claro, el que se guarda todo... Algunas cosas. Además, ella lo está contando en la televisión ahora. Sí, bueno. Es porque no le importa, digamos, que uno lo cuente. No, amiga, tú cuentas nomás. O sea, ella, lo que ella era, tenía problemas en específico con el productor ejecutivo del programa en ese momento. Recordemos que ella partió con otro productor que era... Claro, con Banderas, que fue la que lo llevó con Lucho Jara para armar este proyecto del Mucho Gusto que estaba bastante alicaído, que no le iba bien en sintonía. Querían levantarlo y armaron este proyecto que terminó siendo el número uno y súper exitoso, pero partió hace mucho tiempo atrás. Y ella de verdad sentía que no la valoraban, que no la tomaban en cuenta. Incluso se sentía como menospreciada por el hecho de ser mujer. ¿Pero en qué lo notaba? Porque nosotros podemos especular, pero ella te lo contó a ti. Entonces, por ejemplo, él iba a hablar y le decían Cáteca, cállate que está hablando. Sí, no le daban cosas para presentar. Recordemos varias cosas. Entre ellas, que se habló, te acuerdas, de la supuesta riabilidad de Cati con Ives Vergara, es porque en algún minuto, si usted hace memoria, Ives Vergara había tomado un rol más de conducción que la Cati. Tenía más presencia la Ives Vergara que Cati, presentaba más notas o la bajada de las notas. Y de alguna manera uno lo podía leer que podía ser un problema entre Cati e Ives Vergara. Pero mejor era la participación que el productor le daba a Ives Vergara, que era más que a Cati. Al principio la Cati no tenía ningún problema con la Ives Vergara. O sea, eso fue como una especulación con respecto a que la Ives Vergara se quería quedar con su trabajo y qué sé yo, pero ellas se llevaban bien, o sea, no tenían ningún problema. Después se distanciaron un poco y ya amigas luego. No eran, digamos. Al principio eran como amigas, después ya no lo eran, eran compañías de trabajo, pero el problema yo creo que no era con eso, era precisamente con los jefes que son los que deciden quién va a dar la bajada de la nota, quién va a presentar, quién va a ir a comerciales. Pero ¿sabes lo terrible que es? O sea, ¿cómo llegar a la instancia de que no te quieren bajar de tu auto? O sea, ahí hay un temor, hay un tremendo miedo. No quiere acercarte a maquillaje, no quiere ir a... Pero tú llegaste a renunciar, por no ser carepal, o sea, eso sí me iba a tomar. A mí me lo leía a la guata el día anterior. Ya, pues claro, es que ahí tienes dos opciones, o renuncias y dices, esto no me está haciendo bien, o aguantas hasta que te estén. Es que fue la época donde invitaban a Carla Constant al matinal y veía a Katy Saloni que en su presencia hacían brillar mucho más a Carlita que a ella. Ella quedaba postergada, incluso después empezaron a pasar todo tipo de anuncios, las publicidades a Carla Constant. Ahora, ¿qué habrá sido? Las mencioné. Las mencioné. Vamos a lo profesional, ¿por qué habrá sido? ¿Ustedes qué creen? ¿Es porque a Katy no le gusta jugar el estilo que tenía mucho gusto? Quizás en esa época, me refiero a que a lo mejor bailaba mucho, era mucho de historia, la Katy no se subía a eso. Oiga, la lectura que hace la Katy es que ella es una mujer que es muy opinante, que es mucho más seria con respecto a los temas, que a ella le importaba más hablar de temas que fueran importantes que jugar, que hablar de... Acuérdense que en un momento, en mucho gusto, entró en una dinámica en que solo hablaban de ellos, en que solo hablaban de lo que hicieron el fin de semana, lo que comieron, que comió el otro, que fiestas fueron. Impresionante. Acá también hacemos lo mismo que se comió uno, que se comió el otro, también hace mucha dinámica. Lo que pasa es que hay unos que comen más que hoy. La hacen ustedes maquillaje y es mejor no escuchar. Oye, sobre todo los lunes que comieron. Es muy incorporado, es muy incorporado al cuerpo técnico, también es muy incorporado a las conversaciones. No, pero es verdad, esa dinámica que el mucho gusto por lo menos tuvo un año entero en eso. Entonces ella no se sentía cómoda y lo que ella decía que reclamaba también a la plana ejecutiva era que se hablaran de temas que eran importantes para el país. O sea, cosa que después terminó reventando en la cara de todos, porque efectivamente hubo un estallido social y la gente lo que reclamó de los matinales era mucho eso. Bueno, perdón, perdón, antes que se me vaya la hebra, antes que se me vaya la hebra. Es que estaba haciendo un tejido. Sí, pues decía que tejemos, antes que se me vaya la hebra del crochet. Ojo, que finalmente lo que Katy alegaba del mucho gusto, fíjate que de alguna manera después del 18 de octubre la gente termina castigando al programa de alguna manera. Exactamente, fue lo que la gente reclamaba. O sea, Katy tenía razón. Tenía razón, lo que la gente reclamaba es que en los programas, precisamente mucho gusto, solo hablaban de ello y no se preocupaban de lo que estaba pasando en el país. Y la Katy sentía que ella tenía opinión respecto a eso y que tampoco se la dejaban dar, cosa que le pasó también un poco en el Buenos Días a todos, en su último periodo. También ella sentía que cada vez la iban relegando más a un segundo plano, dándole menos protagonismo y sí a su co-conductor, que también es un problema como de los matinales, ¿no? A lo mejor te lo puede haber comentado a ti que le dijeron en su cara que querían refrescar la pantalla y que ella lo que había entendido era que le estaban diciendo que estaba muy vieja, digamos, para estar en televisión y de hecho dijo en el programa, dijo que bueno que a ustedes los hombres, pues tú que estás en los 65, imagínate tú te puedes mantener hasta los 80, 90 y ella decía que bueno que los hombres puedan envejecer en televisión y las mujeres no podamos hacer. Mira la opción que me llamó mala atención fue cuando ella dice que durante un año y medio se sintió maltratada por parte de todo el equipo y especialmente por el productor ejecutario que iba a hablar. Pero ¿sabes qué? El ser maltratada es que yo creo que lo que ella interpreta es que la ignoraban. Y lo peor que te puede pasar en televisión cuando tú estás al aire es que te ignoren, es decir, que todos están participando, todos están bailando a un ritmo y a ti no te hacen participar. Porque todos debemos, y ustedes, televidentes, amigos míos, saben que todo se rige por unas cositas que tienen todo acá que se llaman muelas o no, entonces el director o el editor periódico va haciendo participar. Eso en todo programa menos acá. Cállate. Cállate, 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 y entonces cuando... Manda comerciales. Manda comerciales. Oye, pero acá no pasa eso. Acá cuando alguien... Cállate. Cállate, 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 cállate. Claro, sí, es porque ya se calla todo. Es algo muy democrático, almerate. No podemos ni siquiera redondear la idea, pero cuando usted escucha eso se corta el tema. Oye, pero finalmente a Gatti como que le fueron quitando terreno y esa inseguridad se comenzó a proyectar en pantalla. Ella se veía como mucho muy triste, más insegura. Habla, habla, es verdad. Se veía triste e insegura. Sí. Porque hablamos en la tarde también, Cecilia. ¿Te acuerdas? El mejor momento de Gatti fue cuando ella agarraba su tacita y decía, me puede traer un té, me puede traer un té. La canción del té y todo se veía muy compenetrada con Luis Jara, se veía una buena dupla. Sí, porque ahí en ese momento era como la representación de la familia chilena, que ella era como la mamá del grupo donde tomaba tecito. Después se incorporó la Ivette Vergara, que ella sí ya era la mamá y como que la Gatti pasó a ser la tía y como que la fueron relegando. Ah, tía abuela, era como tía abuela. Pero es verdad que a la Gatti... Era como la tía ecológica, sí. Pero mira la cara de Carla y mira la cara de Gatti en esa fotografía. Le ha pasado más de una vez, lamentablemente le pasó en el Buenos Días, le pasó en el Mucho Gusto y efectivamente la televisión es mucho más permisiva con los hombres que con las mujeres. Pero ¿por qué a la Gatti le pasa lo siguiente? La Gatti llega a los proyectos, el proyecto... Pero ten cuidado con lo que vas a decir ahora, por favor. La Gatti, oye, ¿tú están en cómodo con esto? La Gatti llega a los proyectos. La Gatti llega a los proyectos, los levanta, le pasó en el Buenos Días, le pasó en el Mucho Gusto. Hay que recordar que ustedes saben que yo soy un fanático del rating. Yo me acuerdo, no siempre, pero me acuerdo haber visto ese Mucho Gusto en un punto, en dos puntos. Y la Gatti, con harto trabajo con Luis Jano, lo empezaron a levantar, a levantar de la mano de Jorge Banderas, lo levantaron, lo levantaron y es el éxito que es hoy día. Pero así es obvio. Después llegó Pabler y todo eso. Llegó a matar 10. Llegó a matar 10 y 11 puntos. Perfecto. En el Buenos Días también le pasó lo mismo en TVN. ¿Por qué cuando llega al éxito del proyecto, finalmente pasa algo que la Gatti la margina? Cuando ella, desde el principio, lucha para que ese proyecto sea exitoso. Es que ella lo asocia al cambio de ejecutivo, lo cambian, el fundador del matinal, lo cambiaron por uno nuevo y ese nuevo no le agradaba, supuestamente, a Catarina Saloni. Por lo tanto, ella se hizo algo, pero ese nuevo, ese nuevo, ese nuevo, ya quedemos con nombre de apellidos, que es Pablo Alvarado, Pablete. Ese productor tenía un nombre de otra conductora, le gustaba otra conductora. No, no le gustaba a ella, nomás. Pero que también es válido, po. Vio a Carla Constant, que era mucho más chispeante que la Cati. No, pero además, yo creo que no le gustaba. Oye, me dijeron algo, que está pero feliz, Pablete, pero feliz con Diana Boloco, feliz, feliz, feliz. Me imagino. Feliz. Lo ha hecho muy bien Diana. Pero es que con Diana Boloco, fuck you, obvio, cualquiera. Es que Diana lo ha hecho muy bien en el mucho gusto, en el millonario. Es buena, es buena Diana Boloco, es buena, es buena. Hoy por hoy, hoy por hoy, yo creo que el rostro femenino más importante de la televisión chilena. O sea, superó a Tonka. Y lo bueno es que tiene súper pocas frentes, sí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué eso quiere decir? Que es inteligente. Ahí ustedes no saben leer. Nos vamos a una pausa. Estamos en la televisión y estamos siendo Melate Prime. En estos días que son de raro, ya mañana es Nochebuena. Es Navidad. Vamos a la pausa, nos vamos al corte. Sigamos con Melate Prime por temas. Que llegue mi viejo. Seguimos haciendo Melate por las pantallas de TVMás. Recuerda que TVMás te acompaña. Estamos todas las noches, 23 horas. Mañana 24 o 25, no, porque nuestro canal transmite algo especial de Navidad. De Nochebuena, claro. Dijito Pascuero. Dijito Pascuero. Aunque podríamos decir lo que pasa en términos de farándula con el viejo Pascuero. ¿Quién es la señora del viejo Pascuero? Según Gonzalo Cáceres. La Maricrisma. La Maricrisma. La Maricrisma dijo la Maricrisma. La Maricrisma. La Maricrisma. No, dijo la Maricrisma. Ok, vamos de inmediato, señoras y señores. Información que trae el lunes de mañana que tiene que ver, mi querido Luis Sandoval, con lo que hablamos en la tarde, el estado de salud de Frank García Huidobro. Algo ya se había sabido el fin de semana en las redes sociales. Ella incluso, de alguna manera, dejó entrever la gravedad de su estado de salud, lo grave que estuvo, porque menciona a su hijo que le dio la fuerza para salir adelante. Y tengo entendido que ya está en cuidado de intermedio. ¿Cuál es el estado de salud actual de Frank García Huidobro? Bueno, ella, como lo comentábamos hoy en la tarde, va a pasar la Navidad, todas estas fiestas quizás internadas. Como dices tú, ella pasó a la unidad de tratamiento de intermedio, a la UTI. Todavía está con muchos exámenes, con harto diagnóstico. Ella hoy día, bueno, en el diario de mañana de lunes, asegura que le entró una bacteria a su cuerpo. Por eso estuvo tan delicada. Ustedes saben que tuvo una falla renal, que la tuvo incluso al borde de la muerte. Ella dice, en un mensaje que le envía a su propio hijo, que dice, si no hubiese tomado de tu mano, yo hubiese partido al otro lado, al otro patio, ¿cierto? Estuvo bastante complicada. Así de grave estuvo. Y obviamente, gracias a Julio César Rodríguez y a su hijo, ha sido el pilar fundamental durante todos estos días, que han sido cerca de 10, 11 días, que ha tenido que lidiar contra esto. Y claro, usted sabe que muy poca gente la puede ir a ver. De verdad. Ya reflejía las visitas. Como lo decíamos la tarde, nosotros la semana pasada no quisimos decir nada, porque era todo muy hermético. Era una información que no se sabía bien cuál era el estado de salud de Fran García Huidobro. Por eso nosotros quisimos ser responsables y solamente dijimos lo que había dicho las redes sociales Julio César. Pero este fin de semana ya ella misma relata, lo dice, dice lo del hijo. Y ahora, esto lo que usted está viendo es lo que va a salir mañana, el LUN, y nosotros lo estamos anticipando acá en Melate. Es decir, ella da una entrevista a LUN. Ella da una entrevista y sabe que lo bueno, o sea, yo lo que siento que es positivo, es que claro, por lo menos ella tiene un diagnóstico claro, ella se atreve a hablar con un periodista de LUN, ella dice, claro, una periodista, Isabel de Moudier, y ella sabe un poco lo que tiene. Entonces, yo creo que eso ya es alentador, porque si ella rompe el silencio, claro, lo decíamos un poco la otra vez, ella se mueve en el circuito del espectáculo y sabía que había una inquietud respecto a, y ella, a mi entender, lo hace de manera fantástica comunicacionalmente, porque es clara y concisa, dice lo que tiene que decir, lo que tiene, y nada más. Además, es súper bueno porque tras 10 días de hermetismo, ella sale a hablar y sale a hablar el LUN para acabar con rumores, con especulaciones, ella viene del lado del espectáculo, estuvo 20 años en un programa que lideraba el espectáculo, la farándula, por lo tanto sale a hablar para aclarar, y ella dice que, de alguna manera, y lo dejó a través, como yo les decía, en las redes sociales, que estuvo bastante grave Cecilia con esto de la bacteria. Claro, lo habíamos comentado en su momento, que ella estaba en la unidad de tratamiento intensivo, con diagnóstico reservado, entonces que eso habla de que su diagnóstico es delicado, es grave, Julio también lo había mencionado en algunos posteos, no había querido hablar al respecto, pero sí había como mucha incertidumbre con respecto a su estado de salud, porque no había nada oficial, y como lo dice Sergio, también lo dijimos en el programa, que ella en algún momento tenía que hablar, porque trabajó tanto tiempo en farándula, que conoce cómo es esto, y sabe que entre menos hable, más se especula, más interés hay, entonces ella viene también un poco a callar esos rumores, las cosas como que se comentaban, o que se podían comentar al respecto, además es súper delicado, porque ella de verdad estuvo al borde de la muerte, según lo que ella relata, va a pasar una Navidad, me imagino que la primera también separada de su hijo, que para ella debe ser súper complicado, lo que yo tengo entendido es que mañana, su hijo va a ir a verla con Julio, más temprano, a pasar las vísperas de la Navidad con ella, pero producto del tratamiento de salud, y de los antibióticos, se queda dormida muy temprano, entonces las doce de la noche, y la Navidad en sí no la van a pasar con ella, pero sí la van a ir a visitar temprano, para acompañarla, porque Julio estaba de vacaciones, estos días con su hijo, quería estar solo con él, para despejarse un poco, entonces me imagino que para ella, anímicamente, también tiene que ser complicado. El niño va cada cierta hora, no está todo el día, porque también ella tiene sentido, porque él es muy chiquito, entonces exponerlo también a esa sensación, igual es power. Lo llamativo todo, ahí estoy leyendo alguna cosa, porque la periodista le dice, impresionante el mensaje que le escribió a su hijo Joaquín, que es el que relataba precisamente, Luis, que es el de, que tu mando me dio la fuerza, dice, sí, es que hubo tres días, es que, en que pudo, eh, ocur, ah, en que pudo no ocurrir el milagro, muy crítico, Joaquín me hizo volver, que era un poco lo que ella dice, eh, que habla de, de que estuvo al borde de la muerte, Joaquín me hizo volver, dice. De hecho, hoy día, pese que está en unidad de tratamiento intermedio, sigue con muchos exámenes, no se le quita la fiebre, ha perdido peso, ustedes saben que es chiquitita, es bajita, está mucho más flaca, y es muy flaca, hay que decirlo, está muy débil, está muy flaca, y claro, y le siguen haciendo exámenes, porque la fiebre no se le quita, por lo tanto, la bacteria que supuestamente le entró a este cuerpo, no se sabe cómo y por qué, de, o sea, y atacó principalmente a los riñones, están investigando por qué. El problema es que además expandió a otros órganos. Pero claro, ese es como lo delicado. Ahí dicen, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está su ánimo? Dice, hay días que despierto con más ánimo que otros, que me siento más esperanzada, hay días que me siento menos esperanzada, y no es mucho más lo que te puedo decir. Los médicos me siguen haciendo cientos de exámenes, cientos de preguntas, justo ahora llegó mi quinesiólogo, le tengo que cortar. ¿Viste? Claro, porque es obvio cuando una persona, cuando todo, alguno de nosotros también pasa por una enfermedad que es larga, que no tienes claro, obvio que hay días que te sientes agotado, cansado, que ya no quieres más, que te pinchen, que te saquen sangre, que te hagan preguntas, y no tener claridad con respecto a lo que te está pasando, debe ser súper agotadora anímicamente. Perdón, sobre todo para ella, que es potolócopo, no para, no para, le gusta hacer cosas, o sea, hasta el último momento esperó para ir a la clínica, o sea, imagínate lo mal que se tiene que haber sentido para decidir a la clínica, porque estuvo una semana automedicando, o automedicando, diciendo esto va a pasar, esto va a pasar. A la espera de los resultados de las biopsias, por ejemplo, que yo creo que para cualquier persona, te pasas miles de rollos, mientras esperas los resultados del examen, que puedes tener cáncer, un tumor, ¿cierto? Que más allá de eso, el rollo que tú te pasas, creo yo, yo lo vi por ejemplo en el caso de mi hermana, yo creo que lo peor que le puede pasar a una madre, es que empieza a pasarse el rollo de qué pasa si no está, qué pasa si esto se la lleva, yo creo que eso es lo que más le afecta, porque al final, Luis, uno ya está, o sea, como que tu vida ya está, el problema, bueno, tú lo decías, cuando es papá y te pasa algo, una situación, cualquiera sea cuando uno se ve medio nervioso, se ve complicado, es verdad lo que tú decís, si el miedo a la muerte no es de uno, es cuando uno es papá, dice, ¿qué va a pasar con ella, con él? Ese es el miedo. Ese es el gran temor de los papás. Mira, dice, ¿por qué se atiende con un quinesiólogo? Y dice, me hace caminar, siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo, estoy muy flaca y debilucha, que es el titular, tengo que tratar de fortalecer mi musculatura. O sea, siento que estoy aprendiendo a caminar de nuevo, o sea, es una cuña súper potente, finalmente es como estuvo en el suelo, se está levantando, con toda esta fuerza de madre, de mujer, ¿cierto? Que ya... Cecilia, en términos mediáticos, médico y los comerciales, te voy a dejar formular la pregunta. ¿Esto es una decisión, es que, es una decisión de, ¿es bueno hablar tan apresuradamente, ahora, tras diez días, estar hospitalizado, cuando no hay, todavía creo yo, un panorama claro, claro? Sí, sí, de todas maneras... Pero por favor, te digo que no contestes, hasta la vuelta de comerciales, por favor, ¡aló! ¡Ay, a ver ahí! Pero si voy a argumentar, a la vuelta, vamos a tratar de ver la entrevista, esto es lo que está mañana, nos vamos a ir con el titular, mi querido señor director, con la portada de lunes, mañana, 24 de diciembre, Frank García Guedoro, que como lo hemos dicho, la tarde, hoy día, ya nos atrevemos a hablar de este tema, porque obviamente ya salió en los diarios, ha salido también en sus redes sociales, y por eso nos atrevemos, con respeto a tratar el tema, aquí en el Melate, de TvMás, nos vamos a una pausa, un corte, sigamos haciendo nuestro programa, en este día 23 de diciembre. Por favor, retírate Cecilia, por favor. Siguemos haciendo Melate, por las pantallas de TvMás, estamos hablando de lo que va a salir mañana en LUN, el estado de salud de Francisca García Guedoro, estoy de lucha y muy flaca, pero habla con LUN después de estos 10 días, donde estuvo internada en la UCI, y ahora fue trasladada a la UTI. Así es, ella estuvo, ya va a cumplir 12 días internada, que es harto, después de 12 días, decide romper el silencio, como decías tú, antes de irnos a comerciales, si era importante o era conveniente hacer ahora una declaración con respecto a su estado de salud, a mí me parece que sí, porque ella ya tiene un diagnóstico, si bien sigue haciéndose exámenes, ya tiene un diagnóstico, ya está en tratamiento, y ya pasó lo peligroso y lo peor, yo me imagino que lo mejor que ella puede hacer, no solo en términos comunicacionales, sino que también por su familia, su hijo ya es grande, su hijo ya sabe leer redes sociales, ya debe tener acceso a internet, y uno, si se pone a buscar un poquito, hay gente que comenta cosas, que pone informaciones que son erradas, entonces es súper importante que salga de la boca de ella, porque así dejan de haber rumores, deja de especularse cosas, yo creo que efectivamente ella lo hace, más allá de lo comunicacional, lo hace por algo familiar, porque tú tienes toda la razón, yo creo que ella con esto le da templanza, porque uno como hijo siempre piensa que la mamá algo está ocultando, sobre todo cuando uno la ve tan débil, y al papá mal, Julio también estaba mal, se lo llevó fuera de Santiago, como que también tiene, los niños no son tontos, y se dan cuenta, saben leer el lenguaje no verbal de los padres, y si es como, ¿por qué mi mamá está así? Algo están escondiendo. ¿Por qué mi mamá está así? ¿Por qué hay tanto, ¿por qué se cretean tanto por allá? ¿O por qué me llevan a la casa a mi papá? Porque hay tantos exámenes. Entonces es obvio que él es grande. Pero acá dice que tiene una insuficiencia renal severa, sigue con fiebre, y está internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alemana, mi querido Luis. ¿Qué es lo que es? Porque ahí explícame brevemente, lo que es tener una insuficiencia renal severa. Sí, acá lo explica muy, básicamente una doctora que es nefróloga, se llama Mireia Ortiz de la UC, dice que en términos generales, insuficiencia renal significa, que los regiones dejan de hacer las funciones para las cuales están destinados. ¿Y cuáles son estas funciones? Son manejar la cantidad de líquido del organismo, excretar la que no nos sirve y dejar lo que no necesitamos. Por lo tanto son como una especie de filtro. Y claro, por ejemplo, una persona que sufre de insuficiencia renal crónica, se ve en la obligación de tener diálisis constantemente, y que quizá a lo mejor a Fran va a tener que someterse a alguna diálisis para hacer como este filtro que los riñones no están cumpliendo, ¿cierto? En su totalidad. ¿Y usted no se puede cambiar los riñones? O sea, trasplante. Y también no puede tener un riñón. Sí. Creo que sí. Sí, también. También. Bueno, ella seguramente habla porque aquí también dice, a la animadora cuenta que pasó momentos muy críticos. Eso también es esperanzador porque, claro, ya está lo que tú decías, con un diagnóstico ya es una enfermedad, está descubierta, sigue haciendo ese examen obviamente, pero ya está el patograma un poco más claro. Y ya esos momentos críticos de lo que se hablaba la semana pasada han pasado, y eso ya a través de esta entrevista de LUM lleva tranquilidad a su seguidor, a su entorno, a su familia, a sus amigos. Obvio, porque independiente de la enfermedad que uno tuviese, ¿no es cierto? Es importante saber qué es, porque yo creo que el momento más, o el peor momento, es la incertidumbre, porque es tanto, es tanto lo que te puede pasar, que finalmente, y lo conversamos hoy día en la tarde, a la hora de lunch, que todo es tan frágil, yo le decía a Daniel, yo tengo un amigo que se murió hace una semana de un aneurisma de la nada, tú también contabas de otra historia, entonces al final uno dice, o sea, somos tan nada, finalmente que... Somos vulnerables, obviamente. Somos tan vulnerables. Porque piensa que ella, dentro de todo, estaba bien, ¿no? Estaba bien, un día se empieza a sentir mal, piensa que es un estado febril, que tiene un virus, anda un rotavirus en Santiago, pensó que era eso, y resulta que vas a la clínica, y tienes algo que te puede causar la muerte, o sea, así de rápido, no es que uno diga, oye, sí, se venía sintiendo mal, estaba rara, no sé qué, de un momento a otro, ella pasó de estar bien, a estar enferma, a estar internada. Pero por eso la gente evita ir a la clínica, porque tú sabes cuando llegas, pero ni siquiera sabes... Sí, cuando te quedes callado, pero sí. Es con cariño. ¿Tú sabes cuando llegas? ¿Sabes por qué te hago esto? Porque tú lo transmitiste a algo súper cierto, y es verdad, porque Daniel hoy día ve las cosas como que ya está mayor, o un hombre más adulto. No, yo les quería decir, si es verdad, y que dirían que recalcar algo. Eso es cállate. ¿Sabes qué? Esto va a sonar súper de señora mayor, de lo que ustedes quieran, incluso los doctores, y amigos míos doctores, quizás me van a retar por esto y todo, pero es como de cultura popular, y que ojalá en nuestro país también empecemos a ver más el tema de la salud mental en Chile. Yo soy de la idea, y no me cabe duda, que cuando alguien pasa por situaciones nerviosas, complicadas, que tienen que ver con salud mental, se incrementa tu estado físico, se aumentan, obviamente, o se potencia tus enfermedades, o despiertan enfermedades que no tenían. Recordemos que la Fran no lo pasó bien este año, cuando partió en el programa no lo ha pasado bien, puede ser coincidencia o no coincidencia, yo soy de la creencia que sí, que cuando tú estás en un estado de ánimo no el mejor, creo que se puede incrementar algo más bien físico. Absolutamente que lo emocional influye completamente, porque te bajan las defensas, estás preocupado de otras cosas, por lo tanto tu cuerpo está gastando esa energía en tratar de estar bien, empiezas a dormir mal, cuando estás con problemas de depresión o de salud mental, duermes mal, te alimentas mal, y eso obviamente que va influyendo en tu defensa, en cómo recibes una enfermedad, yo siento también que está absolutamente relacionado, de hecho hay muchas personas, hay muchos especialistas ya que hablan de esta salud como emocional, y de cómo incluso, que se llama como neurociencia, que puede, incluso hay tipos de cáncer, que netamente tienen que ver con los estados anímicos. Con las emociones, hay casos que han despertado dentro de uno, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo nos sintamos, cómo desarrollamos nuestra vida, por eso la salud mental es tan importante. Yo le decía que era tan importante, cuando hablábamos del tema de la Catherine Salosny, cuando ella se sintió maltratada un año y medio, yo digo, vale la pena, o sea, yo por ejemplo, si no estuviera cómoda acá, te lo juro por Dios, más allá de la plata, o si tuviera o no tuviera otro trabajo, digo, ¿sabes qué? Porque no quiero pasarlo mal en la vida, porque además que ni siquiera sé cuánto me queda, no tengo idea si salga, me atropello, y lo voy a estar pasando mal. Claro, lo que pasa es que hay gente, Sergio, que tiene responsabilidades, que tiene hijos que mantener, que tiene, lamentablemente, hay mucha gente que depende de... ¿Cuánta gente tiene que aguantar? Eso es lo que tiene que aguantar, porque no le queda otra, porque está difícil, porque a veces hay gente que es mayor, y le va a costar encontrar trabajo, tiene hijos que estudian, que tienen que pagar la universidad, el colegio, que alimentar, arriendo, qué sé yo, entonces al final la máquina se va comiendo. Pero para eso, Sergio, tiene que estar bien de acá, eso es lo más importante. Cuando uno está bien de acá... Porque recuerdo que el año pasado, Fran estaba muy preocupada, también por Julián, que estuvo súper complicado de salud, ¿se acuerdan ustedes? Que también tuvo momentos muy complicados, muy graves, ¿cierto? Y estuvo internado, y ella lloraba por su amigo, y hoy día le toca a ella, o sea, la vida es tan cíclica, y tan frágil como tú decías, y somos tan vulnerables que no sabemos el día de mañana que nos pueda tocar a nosotros, ¿cierto? Finalmente tú estás muy bien en tu casa, te sientes mal, y puedes tener una cosa que sea terrible. Ahora, ojo, esta es una conversación que fue cortita, por lo que se ve ahí, fue cortita con la periodista, porque le dice... Te tengo muy gentil en responderle. Claro, muy gentil en responder, porque dice, te tengo que cortar, viene el kinesiólogo, fue una conversación corta, pero de alguna manera rompe el silencio, Fran, y que también demuestra que tiene acceso a teléfono, que puede hablar, y que está expresando lo que le está pasando, así que, bueno, lo hemos dicho, lo hemos dicho la semana pasada, también en la tarde, en el Melate, una pronta recuperación, a Fran, y bueno, la tranquilidad de todo su entorno, de toda su familia, y yo lo vuelvo a decir, ahí no me voy a cansar de decirlo, Julio César se ha pasado, ha estado ahí, ha estado un 7, tremendo compañero, tremenda persona, con la carga de trabajo que tiene ahí, ha estado preocupado de su hijo, bueno, habla muy bien de Julio César. Nos vamos a una pausa, nos vamos a un corte, seguimos haciendo Melate Prime por las pantallas de temas. Seguimos haciendo Melate por las pantallas de temas, en este día, lunes, parece como viernes, como juega, hoy día raro, es una semana que está entrecortada, porque tenemos Navidad, vuelve el programa de televisión, mi querido, Luis Sandoval, la noche es nuestra, pero vuelve y no vuelve, ¿cómo es esto? Supuestamente quedaron varios capítulos grabados de hace un tiempo atrás y la semana pasada, Pamela Díaz junto a todo el equipo, se reunió en televisión, en las dependencias hicieron como un set y comenzaron a hacer la fotografía oficial de lo que es este programa que va a ser solamente durante la época de verano. De verano, con capítulos todos, porque lo han repetido muchísimo. Claro. Al día de hoy lo siguen repitiendo, pero tengo entendido que antes de que se avisara que no iba más, ya estaban estos capítulos grabados. Están grabados. Es que incluso, perdón, antes de que se avisara de que no iba más, se había confirmado una nueva temporada. O sea, ellos estaban grabando una temporada completa, llevaban veintitantos capítulos grabados y se les avisa de que no va a seguir el programa. No entendí la noticia. Perdón, I'm so sorry about it. Que se anuncie el término, la otra vez cuando se anunció el término de Viva la People, del programa Jan Feliz y de la noche nuestra no van más al aire. Hasta diciembre. Supuestamente. Hasta diciembre. Acabó. Hasta el 31. La noche nuestra sale al aire porque hay capítulos de estreno grabados que no se han emitido. Pero es una mierda porque al final no va al aire nada, sino que es la repetición. Eso es, ¿no es cierto? No. No es repetición. Son capítulos. Hay alguien ahí. Aló. Hay alguien ahí. Por eso dije no entiendo la noticia. Retírate. 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 Son programas nuevos. Ah, ya. O sea, los que estaban grabados. Cecina lo acaba de decir. Ah, sí. Una vez con pizarra. Explícaselo con la pizarra. Ay, perdón. Lo único que tiene es retención. Atención. Es que estoy pensando en la noche buena. Lo único que tengo acá es el pascuelo y el paquete. Nada más. Son capítulos de estreno, pero esto es yogur. Es con fecha de encimiento. Salen a la like. Ah, pero así todos hicieron hacer sesión de fotos. Sesión de fotos, promociones. Y finalmente imagínate que le vaya increíble en rating. ¿Qué va a hacer Chilevisión? Lo siguen grabando. Hay alguien ahí. Lo siguen grabando. Eso no pararía. Los tres todavía son rotos en Chilevisión. Todavía tienen contrato vigente. Oye, parece que la pavana se va a ganar el 13, ¿ah? No. No a TVN. No a TVN. Porque TVN era la otra pamela día, la hija de la edad. Era la editora. Oye, ¿a qué lugar de ganar el 13? Supuestamente lo que yo escuché habría rumores de que llegaría al programa de las frampos con Sergio Lago. Atrevidas. Atrevidas. Ah, sigamos de largo. Sigamos de largo. Ah. Sigamos de largo. Sergio Lago vuelve el viernes, ¿ah? Vuelve el viernes, ¿ah? Sí. ¿El matinal? Y a Sigamos de largo. Ah, y mañana, ojo, mañana es la despedida de Martín Cárcamo. ¡Oh! Mañana. Mañana es el bienvenido. Se le dice adiós a Martín Cárcamo. Ya mucha información hoy día noche. Oye, por favor. Mira, ya me dijeron. Mañana. La mil y una noche. ¿Preparemos el video de Martín de la obertura del programa nuevo? Mañana. La mil y una noche tienen obra de teatro el día 17 de enero en el Enjoy Coquimbo. A través del sistema punto ticket pueden comprar la entrada espectacular 17 de enero en Enjoy Coquimbo la mil y una noche. Nos vamos con el video. ¿Tenemos el video? ¿No tenemos el video? No tenemos el video, Martín. Ya. Ya vamos. Ya vamos a comprar la entrada y nos vamos todos a los coquimbo. Ok. Por favor. Nos despedimos. Nos encontramos mañana 24 a las 6 de la tarde por este tema con nuestro programa. Mérate que le vaya muy bien. Gracias, Lucho. Gracias, Ceci y Sergio Rojas. Que les vaya muy bien. ¡Chau! ¡Vamos a seco! ¡Vamos! ¡Vamos!